Vámonos Quiero estudarte y descubrir tus secretos Quiero perderme en tu cuerpo y no salir sin conocimiento de ti, de ti, de ti Estoy desesperado por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte que soy un hombre, que solo en ti pienso Porque tú no me quieres como yo te quiero, me tienes sufriendo No voy a dejarte, quiero conquistarte, yo quiero tenerte Conmigo una noche, conmigo otras noches, conmigo Hoy yo no puedo por ti, yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí Atención Que no se sienten mi gente, súbela, 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 súbela Todas las noches sueño contigo, estoy enloqueciendo, esto es un castigo Solo en mis sueños, no puedo rendirme, tengo que sentirte Cuando despierto, me quedo buscando, yo le pido al cielo que me deje soñando Lo que yo siento, me está matando, no quiero sentirte, pero no soñando Hoy yo no puedo por ti, yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí Sube la mano, súbela, 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 súbela La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz